Hola chicos, yo soy Elinay, bienvenidos a la casa de princesa Hoy les quiero enseñar algo especial que mi papá me compró Y se llama Princess Castle Y yo lo compré, mi papá lo compró porque yo no tengo dinero Porque es obvio, soy una niña Bueno, tengo 2 dólares de los dientes Y se le cae los dientes La hada viene y lleva el dientecito Y se lo lleva y te da 3 pesos o 4 mil pesos Pero esto no es el asunto de hoy Hoy les quiero enseñar mi caseta de princesas Porque es muy genial Mi papá no sé si es donde la compró Pero creo que la compró en Amazon o en Twitch Creo que la compró y creo que la compró a 20 alto Y lo que les quiero enseñar es la caseta ahora Porque esto está brutal Yo la comé de todo lo que tenía adentro Esto hice una fogata de estrellas Porque si tú compras eso te viene una estrella Que la poníamos poniendo alrededor Pero yo como que no tiene sentido Yo como que vamos a hacerlo un poco más divertido Y le puse como que fuera una fogata Porque como es de una caseta de princesa Pues vamos a hacerla como fogata Pues lo vamos a enseñar Eres solt La princesa Y las princesas Las princesas Somos princesas Y divertidas Somos amigas Y somos princesas Y nos gustan los vestidos Más bonitos y caros Pues aquí están las estrellas Que la voy a usar como gata Quisiera hacer un video por noche Y la voy a grabar de noche Para que ustedes vean Lo increíble que se ve Estas luces brillando En la noche Y ahora vamos a ir Adentro de esa preciosa caseta Quieren ver la silla que he puesto Hay cuatro Ahora vamos adentro Ok Aquí estamos adentro de la caseta Y mira como se ve Lo ven? Se ve como que Light Y tiene algo como que Aquí Como unos ganchitos para agarrarlo Aquí Motors lo ven? Y lo bajas aquí De hecho se lo voy a enseñar ahorita Ven? Y aquí tenemos Otro que aquí Traje unas chips Como sucra para que necesitamos comer No crean que estoy afuera en la cuarentena Pero estoy al frente de mi casa Atrás Digo Perdón Atrás Y Traje unos fritos Unas cookies Unas pasas Oye Y Descubrí las Unas pasas Que son De The watermelon Que tiene una Buena Y dice ¿Lo vieron? Entonces Vamos a ver Y tenemos una cosa Es como que Tenemos Rockstars Rockstars Y tenemos Otra Que se llama Anamose Cracker Que es este Anamose Cracker Este es Voy a comer Mis cookies No le estoy dando celos Pero Me da mi celos Yo no estoy comiendo Las quiero dejar para mañana Pero no puedo Están muy buenas Están muy buenas Me voy a soportar Me la voy a comer Están muy buenas Me la voy a comer O con Ahora te voy a enseñar Mi bella flor Muy bellísima Pero mi gato La rompió Un pedazo Aquí hay otros snacks Es Whitsurl Y tengo perfumitos Por ahí Y recuerdos De mi familia Y chicos Esto es todo Por hoy Les quiero enseñar Esto Así que Acuérdense Que hoy Es el primer Video Que les he hecho Bueno No el primero Perdón Pero el primero Que enseño Esto Porque La calle De mi hermano Envió un video Que yo no quiero Enviara Y por eso Están viendo Eso Y mi papá Envió otro De una predicación Pero Ahora Vean Este Ahora Ya como terminamos Este video Les quiero decir Mi papá dijo Díganse a su mamá O a su papá Que compren Este castillo Les voy a enseñar La marca Se llama Princess Castle Town Creo que se compra En Amazon O Witch Como dijo ahorita Y dije ahorita Que lo vendían Como a veintipico Si no saben Que es veintipico Pregúntale A tu papá Y sabes español Porque No sabes español No vas a entender Nada De lo que estoy diciendo Lo voy a decir En inglés Ok If you want to Shop this Shop this At Amazon O Witch It's like 28 Or something Shop it This Is called Princess Castle Town It has crown there Please Shop this Castle Please And This is The finishing Thing Así que Ya se lo dije En inglés Si eres inglés Bien Como que no me vas a entender O si No sé Ahora Quiero Enganchar No quiero enganchar Porque soy un teléfono Pero Esto es lo que tenemos Por hoy Y por favor Dame Suscribirse A mi canal Para que haga Más videos Aquí Porque si no Se están suscribiendo No voy a hacer Ningún video Y denme Muchos likes Suscribirse A mi canal Y Bye bye Princesas Del castillo De las princesas Bye Chau 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 ним Chau